Música Mientras semblaré de mis amores, de mis ceboles y mis fracasos Mientras semblaré el pasado, en los inocencia no miramos Música 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 Recuerde el desengaño, llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor. Como el aroma de la brisa de la mañana, borrando para siempre mi color, volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirada llenando con tu luz. Que vas a ver, en tu mirada. Desgracias de hacer tu vida, en tu mirada, en tu mirada, en tu mirada, en tu mirada, solo ha quedado un frío. Desgracias de hacer tu vida, en tu mirada, en tu mirada, en tu mirada, solo ha quedado un frío. Recuerde el desengaño, llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor. Hoy el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez y más Naceré de nuevo en ti En tu mirada llenando con tu luz Las sombras en mi soledad Volver a amar sentí que ya te quedas junto a mí Y que no me dejarás y así podré vivir De luz y amor te tuve No, 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 no Volver a amar una vez y más Naceré de nuevo en ti En tu mirada llenando con tu luz Las sombras en mi soledad Volver a amar sentí que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás y así podré vivir De luz y amor te tuve Muchísimas gracias Fuerte el aplauso ¡Guau! ¡Qué presentación! Muchas gracias Quiero que me acompañe con las palmas Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la hará Como una flor, con tanto amor Me diste tú, se amarechito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Vamos, con las palmas ¿Querían ocurrir o no? Para todos los niños que vengan por frente Amor prohibido Amor 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 ¡Gracias! Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero que importa tiene en mí, en el corazón ¡Oh, oh, 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 baby! ¡Oh, oh, 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 oh! Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero que importa tiene en mí, en el corazón Mi beso Si una vez dije que te amaba 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 No lo veas Este error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y yo Si una vez dije que te amaba 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 Y que por ti la vida va Si una vez dije que te amaba No lo veas Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba No lo veas Si una vez dije que te amaba 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 No lo veas Si una vez dije que te amaba Bueno, es un honor estar acá en mi pueblo Compartiendo música con ustedes Que es lo que más vamos a hacer Así que se me olvidé que iba ahora ¿Cómo? Ah, bueno, se vino el tema de las Ángeles Azules Que si lo saben me acompañan Se llama Y la hice llorar Para la gente de sonido y organización Fotógrafo Me gustaba, me gustaba Me gustaba, me embriagaba Amas y amas el amor Dejamos cales para la cama Y sin naciones ya volvaban Nuestras primeras caricias ¿La saben? Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que llamó otro amor Un amor sin control Que mi vida transformó Un amor sin medida Y la hice sufrir Y la hice recordar Y la hice recordar Que llamó otro amor Un amor sin control Que a mi vida transformó Un amor sin medida Tuvo un gran error Como lastima Y será el amor Su existencia me da vida No tener las agonías Y la hice recordar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Y la hice recordar Que llamó otro amor Buenas por amor Un amor sin medida Y la hice recordar Tuvo un gran error Como lastima Y será el amor Su existencia me da vida No tener las agonías Oh, 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 oh Bueno, ahora me parece Vamos a cantar uno que lo saben todos También Pero especialmente nos vamos a cantar las mujeres Se llama Amiga traidora Acompáñenme con la espalda 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 Es tu maldita trance Amiga, terror, a tu corriente, tu no llorar Desnardarse de mi alma es fría Silenciosa, calculadora Amiga, terror, a tu corriente, tu no llorar Quieras explicarme, inexplicable de este amor Ya se ha hecho el año hoy Amiga, terror, a tu corriente, tu no llorar Amiga, terror, a tu corriente, tu no llorar Que él era mi locura Que él era mío, 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 sólo mío Trampa, tú me hiciste trampa Sufrir, aunque eras tú, mi única del alma En mis manos de ti, que amas tú tan sufrir Sin darme cuenta de ahí, en tu bendita trampa Amiga, terror, a tu corriente, tu no llorar Amiga, traidora, a tu corriente, tu no llorar Desnardarse de mi alma es fría Silenciosa, calculadora Amiga, traidora, no se falta, te mora Quieras explicarme, inexplicable de este amor Ya se ha hecho el año hoy Amiga, traidora Amiga, traidora ¿O no? Sí Para Maritani Gracias por venir Bueno, nos vamos a despedir Si nos dejan, creo que era ver Si nos dejan A ver, dale, a ver A capela, a ver Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos ¡Ay, aplauso! Si nos dejan, si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y aquí, juntitos los dos, cerquita de Dios ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno de la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando tus flores será la primavera que yo? Y yo contigo en ese mundo donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz por eso que te vestí Y creo que fuiste feliz pero supe que me rí ¿Cómo dice? Y hoy te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Pero ese temporal no me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, fui diferente y nada más Otra vez Y hoy te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Pero ese temporal no me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, fui diferente y nada más Mientras que no me caigan con el cable Mientras que no me caigan con el cable Mientras que no me caigan con el cable Para el contenido Mientras que no me caigan con el cable ¿Quién te descartará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? Quiero escribir canciones inspiradas en nuestro amor Quiero regalarte flores y de la primavera llegó Mientras que no me caigan con el cable de la mañana? Mientras que no me caigan con el cable de la mañana? Me caigan con el cable de la mañana? ¡Me caigan con el cable de la mañana! Y creo que no fuiste feliz Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No quiero ser mejor, voy diferente en nada más Muchísimas gracias Ay, qué parado Bueno, muchísimas gracias a todos Con este tiempo me despedí, así que un honor volver a cantar